Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te presento la información del resumen semanal. En Salamanca comenzó actividades la policía municipal con 30 elementos en total, pero también con una racha de 30 homicidios en 10 días en el municipio. En Irapuato, 10 jóvenes fueron plagiados en la comunidad San Roque. Horas más tarde fueron liberados 9. Uno sigue desaparecido, mientras el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez minimizó el hecho. La Fiscalía General del Estado investiga solo 11 casos de desaparición, según precisó la comisionada de seguridad Sofía Huet López. Esto mientras en redes sociales se reportan desapariciones por decenas. Solo en Irapuato suman 63 en este 2019. A través de un comunicado, la Semarnat dio a conocer tres obras alternativas al proyecto de la presa El Zapotillo para abastecer agua a Guanajuato. El gobierno del estado dijo que peleará contra la Semarnat para seguir con el proyecto de la presa. El gobierno de la alcaldesa salmantina Beatriz Hernández Cruz paga 187 mil pesos mensuales por la renta de una camioneta blindada para el traslado de la munícipe. La unidad pertenece a la misma empresa a la que se le asignaron más de 36 millones de pesos en luminarias. Empleados del Centro de Control y Bienestar Animal de León fueron nuevamente exhibidos maltratando a caninos en un video que circuló en redes sociales. Hace unos meses, un empleado del mismo centro fue evidenciado por matar a golpes a una perra resguardada. Un grupo armado rafagueó la camioneta del director de policía de Celaya, José Ramos Ramos. La camioneta, blindada, recibió cerca de 500 disparos. Dos de sus escoltas resultaron heridos mientras el director resultó ileso. Y la ciudad de León espera más de medio millón de visitantes por el Festival Internacional del Globo, que arrancó este viernes y concluye el próximo domingo.